No soportó, AMLO se engancha con periodista. La reportera Reinaide no se cansa y esta vez AMLO no soportó. Ya estoy cayendo en la provocación, ya me estoy enganchando, le dijo el presidente a la periodista. Puede hacer la investigación, presentar una denuncia. Y mire qué honroso sería para usted que la hiciera a usted, que usted le dijera a la UIF. No, mis hijos. Oye, UIF, investigame a este Amilcar. ¿Por qué lo están relacionando con mis hijos? Mis hijos van a... Quiero que limpies el nombre de mis hijos, Luis. A publicar una carta y ya estoy cayendo en la provocación, Reina. No lo estoy provocando, no lo estoy provocando. No, presidente, estamos en un diálogo circular. Me estoy enganchando y mejor vamos a dejarlo hasta ahí. No, presidente, porque todavía le tengo que poner un audio de lo que usted opinaba de Anabel cuando García Luna, cuando ella investigaba. No, pero no hace falta que lo pongas, porque... Sí, ¿cómo no? Bueno, ponlo, pero yo te podría poner... ¿Por qué, presidente? Yo te podría poner... A ver, busca mientras. Pon ese.